La Iglesia Católica Deja tu vida, dejas cualquier dinero que tengas, lo dejas todo Fue el miedo al infierno lo que me permitió quedarme tanto tiempo Sus rituales de autotortura han despertado intensas suspicacias No lo hago porque me guste, lo hago porque no me gusta Esto ha obligado al Opus Dei a hablar claro Tenemos un mensaje que la sociedad quiere oír, queremos hacer llegar nuestro mensaje ¿Cuál es la verdad que se oculta tras el Opus Dei? El Opus Dei al descubierto Todo empezó en 1928 con una inspiración divina experimentada por un devoto sacerdote español Sentió que Dios le llamaba para crear esta nueva institución Que primero estaría compuesta solo por hombres Y después, a través de otra visión, por hombres y mujeres, sacerdotes y leicismo Y el objetivo sería no hacer cosas en una iglesia, sino salir a la calle El padre José María Escrivá, siguiendo lo que creía que era una llamada santa de Dios Formó un nuevo grupo católico Más tarde lo llamaría Opus Dei, que en latín significa obra de Dios Pero incluso después de que su controvertido fundador fuera canonizado en el 2002 Muchos estadounidenses desconocían la existencia del Opus Dei Eso fue hasta que se publicó El Código Da Vinci un año después El Código Da Vinci es una gran conspiración de ficción En la que chocan el arte, el cristianismo, la historia y el asesinato La novela escrita por Dan Brown ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo Es uno de esos libros muy entretenidos, fantasiosos y disparatados Que es divertido leer cuando pasas dos horas y media en un avión Brown dice que hay un código escondido en el extraordinario arte del maestro italiano Leonardo Da Vinci Que revela un misterioso y poderoso secreto El libro afirma que María Magdalena tuvo un hijo de Jesucristo Y que durante siglos la iglesia católica ha escondido la verdad Las cosas que dice sobre la historia como si fuesen hechos son inconcebibles, absurdas Pero lo triste es que mucha gente se confunde Y la gente no puede distinguir este tipo de ficción Esta mezcla entre los hechos y la ficción La representación del Opus Dei de la novela está a caballo entre los hechos y la ficción El Código Da Vinci relaciona una oscura conspiración global con los lugares más sagrados del grupo Se retrata a su líder como un malvado diabólico En el centro de esta siniestra trama hay un amenazador monje del Opus Dei Que mata si se lo pide Imaginen que se nombra en un libro así a cualquier otra organización religiosa Y que dicen que hacen ese tipo de cosas La gente estaría escandalizada Y como el Opus Dei es un grupo católico conservador De algún modo se le ha hecho poco caso Como católica me duele ver a Jesús arrastrado por el barro Como se hace en el libro Me duele ver a mi familia del Opus Dei tratada como si fuera la mafia Es ridículo El Código Da Vinci también presenta dramáticamente el controvertido ritual de la mortificación física Castigo corpus meu Hollywood ha dirigido sus brillantes focos hacia el Opus Dei en la versión cinematográfica del Código Da Vinci Interpretada por Tom Hanks y dirigida por Ron Howard Para millones de personas el Código Da Vinci es su única imagen del Opus Dei Con algunos datos extraídos de los hechos y otros de la pura ficción Pero tiene aún que emerger una imagen pública clara Roma, Italia En medio de esta mágica metrópolis está la ciudad del Vaticano El hogar de la iglesia católica romana Más allá de las paredes del Vaticano hay más de mil millones de católicos Más de la mitad de los cristianos del mundo son católicos Dentro de esta enorme iglesia se encuentran órdenes religiosas como los jesuitas y los dominicos Y organizaciones laicas como los Caballeros de Colón y el Opus Dei El Opus Dei es una manera de tener una relación con Dios en tu vida diaria No solo los domingos, sino todos los días, en todo momento y bajo cualquier circunstancia El mensaje espiritual del Opus Dei es que uno puede encontrar a Dios en el trabajo y en la vida diaria Que la gente laica en sus profesiones seglares normales puede buscar una vida santa Una vida más sagrada y así transformar el mundo a su alrededor Si eres un católico conservador y creyente, a veces ni siquiera te sientes cómodo en tu propia parroquia Puede que no te sientas cómodo con tus amigos Lo que te da el Opus Dei es un ambiente en el que te sientes cómodo El Opus Dei tiene 87.000 miembros en 61 países Sus miembros son en su mayoría seglares Médicos, bomberos, granjeros, vendedores Algunos casados, otros célibes Un 2% son miembros del clero, sacerdotes, obispos y dos cardenales Pero ni monjas ni monjes Creo que lo más importante que ha hecho por mí el Opus Dei Ha sido ayudarme a entender el equilibrio que debería tener mi vida El equilibrio correcto entre trabajo, familia, ser marido, jugar a golf y mi fe en Dios Estos católicos profundamente creyentes A veces llamados católicos ortodoxos Siguen una rigurosa rutina diaria de misa, oración y formación espiritual No es como apuntarte a un gimnasio Ser miembro del Opus Dei es una vocación divina Dios llama a la persona Mucha gente entra en contacto con el Opus Dei Asiste a sus actividades y no se reúne porque no es para todo el mundo John Allen es el corresponsal en el Vaticano del National Catholic Reporter Y es autor de un reciente libro sobre el Opus Dei Hay todo tipo de católicos y liberales en el mundo que nunca han conocido a un miembro del Opus Dei Nunca han estado en un centro del Opus Dei y nunca han leído un libro de escriba Pero sin embargo están convencidos de que el Opus Dei es algo malo Durante años mucha gente ha acusado al Opus Dei de ser un culto secreto y clandestino De captar miembros agresivamente De tener grandes sumas de dinero y de controlar al Vaticano Lo que yo hago es señalar algo que creo que es como un cáncer Arruinan la vida de la gente y destrozan sus familias Y creo que eso no es nada cristiano Por un lado hay miles de fieles y sanos católicos viviendo vidas de servicio de voto en el mundo moderno Y es estupendo Por el otro hay algunos problemas con el Opus Dei que hay que solucionar ¿Cómo se convirtieron este pequeño grupo y su enigmático fundador En el blanco de la controversia en la Iglesia Católica? Ciudad del Vaticano, septiembre de 2005 En un nicho exterior de la Basílica de San Pedro Se descubre una estatua de mármol de 5 metros del fundador del Opus Dei San José María Escriba Y el Papa, Benedicto XVI, lo bendice durante una ceremonia especial del Vaticano El prelado del Opus Dei, el jefe mundial de la institución Y apenas su tercer líder Es el obispo español Javier Echevarría Miembro desde 1948 Amigo íntimo y secretario personal de Escriba Se comportó en la tierra como seguro que se estará comportando ahora en el cielo Con la perfección que solo se le da a las almas que disfrutan de una visión de Dios La imagen de su estatua que contemplamos hoy Es un elocuente símbolo de esa visión Escribá, una persona fascinante en vida y la historia del Opus Dei son inseparables España, un país europeo de unos 42 millones de habitantes El 94% de los cuales son católicos En 1902 nació José María Escribá de Balaguer en una devota familia católica Escribá entró en el seminario como adolescente pío Y a los 23 años fue ordenado sacerdote Era una persona de una gran fe Una gran fe capaz de hacer cualquier cosa Para conseguir o seguir esa fe El punto de inflexión en la vida de Escribá llegó el 2 de octubre de 1928 Durante un retiro en Madrid, escuchó el tañer de las campanas de una iglesia y tuvo una visión Creyó que era una intervención sobrenatural de Dios Esa visión se convertiría en el Opus Dei Amo al Opus Dei con todo mi corazón En cuanto a su instrumento para servir a la iglesia, para servir a las almas Para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas Al bienestar del mundo, también material Para hacer una obra de la magnitud del Opus Dei Se necesitan instrumentos fuertes Para que haya equilibrio, tiene que haber un sentimiento de batalla Pero al mismo tiempo, mucha humildad En 1933 Escribá creó el primer hogar del Opus Dei Llamado Academia Día En un pequeño apartamento de Madrid Esta se convirtió en una residencia Un centro de actividades apostólicas Y un lugar de estudio para estudiantes universitarios Casi nadie se unía al Opus Dei Y de los que lo hacían, algunos no se quedaban Habla del Opus Dei como algo que Dios ha dado a la iglesia Y que durará durante siglos y para siempre Es solo un sacerdote español que vive en Madrid Con un puñado de gente que le sigue Y para eso se necesita una fe increíble Mientras Escribá nutría su recién nacido grupo espiritual España estaba sumida en la confusión Las disputas políticas, económicas y culturales Dividían a los españoles El malestar civil desembocó en una guerra civil Julio de 1936 La guerra civil española se convierte en un campo de pruebas Para la Alemania nazi, la Italia fascista y la Rusia soviética Los nacionalistas conservadores y en su mayoría católicos Dirigidos por el generalísimo Francisco Franco Lanzaron una rebelión contra el bando republicano Que rápidamente partió a España por la mitad En el bando republicano perseguían a los sacerdotes Eso es un hecho Y les mataban Siguieron brutales persecuciones religiosas Se quemaron iglesias Se dio caza al clero Salimos de un periodo en el que cualquiera que fuese católico practicante en España Probablemente pasaría por la experiencia de tener que pisar cadáveres para entrar a la iglesia Mataron a 4.000 sacerdotes, docenas de obispos y cientos de monjas En algunos casos, se les alineó contra la pared en lugares públicos Y las fuerzas republicanas los fusilaron Forzado a esconderse, Escribá vivía como un refugiado religioso Huyendo y con miedo Encontró un refugio seguro en este desván Fingió ser un paciente en un asilo mental durante cinco meses Durante todo ese tiempo, Escribá celebró misas y escuchó confesiones en secreto Siguió con su trabajo apostólico como si nada hubiese ocurrido Tenía la sensación de hacer algo que Dios quería que hiciera Y nada podía interponerse en su camino En marzo de 1939, los nacionalistas resultaron vencedores Franco se hizo con el poder como dictador Y gobernó España brutalmente durante los siguientes 36 años La gente había pagado con su sangre su fidelidad a la iglesia Y hubo un enorme resurgimiento del orgullo católico Un enorme resurgimiento del nacionalismo español Unidos en el símbolo de Franco Escribá y el Opus Dei han sido acusados repetidamente De apoyar el gobierno fascista y represivo de Franco Es lógico que, en algún momento La iglesia se sintiera más próxima a aquellos que no la atacaban Esa es la realidad No es una opción política Es una opción de supervivencia de la fe Creo que lo más justo que se puede decir Es que Escribá no era ni profranco ni antifranco Es justo decir que debería haber sido más antifranco Particularmente cuando las injusticias del régimen se hicieron patentes Intentaba seguir su visión Y su visión era que, como organización El Opus Dei iba a mantenerse al margen de la política El día que terminó la guerra Escribá caminó entre las ruinas de la Academia Día Pero tres años de horrible guerra civil No habían destruido su visión del Opus Dei Más tarde, ese mismo año Escribá publicó Camino Su libro de 999 pasajes cortos conocidos como Máximas Si no te levantas ahora fija Nunca cumplirás el plan de vida Obediencia, el camino seguro Obediencia ciega a tu superior El camino de la santidad Escribía cosas para animar a esta o aquella alma En momentos específicos Y se le ocurrían ideas para ayudar a esa gente Camino revela la huella espiritual de Escribá y el Opus Dei Y habla de temas como el carácter La oración y las tácticas Haciendo hincapié en la intimidad del grupo No pongas fácilmente de manifiesto la intimidad de tu apostolado No ves que el mundo está lleno de egoístas incomprensiones Es un documento fundacional No hay nada más Escribió muchos otros libros en su vida Pero este es el que yo creo que llevan en el bolsillo Es el equivalente del libro rojo de Mao para el Opus Dei En 1941 el Opus Dei tenía 50 miembros En la Comunidad Católica de Madrid se corrió la voz de la existencia de un grupo aislado y clandestino de católicos No se ha entendido bien que es el Opus Dei Parece que es secreto pero no lo es Son solo cristianos normales y la gente no está acostumbrada a esta clase de santidad Esa clase de santidad estaba atrayendo la atención El Opus Dei crecía La compañía de Jesús conocida como los jesuitas Tenía una gran presencia en la ferviente Iglesia Católica Española Eran recelosos y se oponían al crecimiento del Opus Dei La principal acusación era que el Opus Dei era una secta católica secreta que pretendía destruir a los jesuitas Que pretendía dividir las parroquias y de algún modo hacerse con el control de la Iglesia Española La gran ironía histórica de esto es que muchas de esas acusaciones se les habían hecho a los jesuitas en el siglo XVI Cuando se fundaron y eran los nuevos del barrio Inmutable, Escribá buscó reconocimiento más allá de España Escribá sabía que si quería expandirse Debía convertirse en una institución aprobada pontificalmente Papalmente Para conseguirlo debía ir a Roma Así que envió a su mano derecha, Álvaro del Portillo, a trabajar para conseguir un reconocimiento Pero no nos engañemos Es decir, él también iba a hacer parte del trabajo Iba a aprender los ritmos y la psicología de los políticos del Vaticano para poder ganar puntos Y realmente la dirección del Opus Dei siempre ha sido muy hábil Siempre ha sabido cómo mover los hilos del poder Con la bendición del Papa Pío XII, el Opus Dei consiguió permiso para extenderse por todo el mundo El mensaje del Opus Dei echó raíces Desde los años 50 hasta los 70 se unieron unos 60.000 miembros en 32 países, incluidos los Estados Unidos Los miembros del Opus Dei fundaron escuelas Se pusieron en marcha actividades apostólicas y proyectos de caridad Dirigiendo esta campaña de gran crecimiento estaba Escribá Carismático, magnético y apasionado No creo que se pueda explicar la impresionante difusión mundial del Opus Dei En un periodo de tiempo tan corto sin este hombre Que tenía algo que atraía a la gente Cuando tienes una persona muy carismática Que ha fundado un nuevo movimiento Se tiende a reverenciar a esa persona En el caso de Escribá, parece que él lo fomentaba Está claro que no les disuadía El 26 de junio de 1975 Tras una reunión matinal con miembros mujeres Escribá volvió a Villa Tevere El cuartel general del Opus Dei en Roma Sufrió un colapso en esta habitación Y murió de un fallo cardíaco Tenía 73 años En primer término tengo que agradecer a Dios nuestro Señor Estos 50 años de labor Como un borriquito estoy delante de Dios Tirando del carro Ese ha sido el oficio al que yo me he dedicado El padre Álvaro del Portillo Un antiguo ingeniero ferroviario convertido en cura Sucedió a Escribá como prelado del Opus Dei Salió a la luz cuando murió el fundador Todos entendimos que era su digno sucesor Hoy, bajo el pasillo de la capilla de Nuestra Señora de la Paz En Villa Tevere Encerrados en cristal Yacen los restos de San José María Escribá Es increíble que pudiera ser apasionado Que pudiera ser gracioso Que fuese un hombre cálido Que en realidad era un volcán de amor a Dios Mencionaba el peso que sentía sobre sus hombros Por ser el fundador del Opus Dei Sabía que debía cumplir la voluntad de Dios Siempre he pensado que era un santo muy, muy bendito Sin embargo Los detractores de Escribá Han dado una imagen mucho más crítica Un lado oscuro Se encendía muy rápido Tenía muy mal carácter Era desagradable con la gente Especialmente con sus subordinados Sus reprimendas eran muy serias y muy duras Y tenía un carácter enérgico Siempre me ha parecido un hombre muy vanidoso Muy preocupado por su imagen Muy preocupado porque la gente supiera Que él era un hombre santo Hijos míos Mis palabras son palabras sobrenaturales Son palabras de amor para todos Yo no he creído en mi vida mal a nadie Quiero bien a todos Y ahora sí Si se piensa en él como un padre amoroso Se tiende a perdonarle y a achacarlo todo a su carácter Si se piensa en él como alguien Que dirige una organización controladora y secreta Se ve como otra cosa Como un gran defecto de su personalidad El legado más importante de Escribá son Sus 87.000 miembros Pero muchas de sus prácticas Han levantado sospechas y escepticismo Hoy en día entre los 67 millones de católicos de Estados Unidos Hay 3.000 miembros del Opus Dei Estos católicos conservadores son pocos Pero normales como su vecino de al lado Soy esposa, soy madre, soy cirujana plástica y soy miembro del Opus Dei Soy vicepresidente de recursos humanos Soy directora de una escuela Soy educador, entrenador Estoy retirado, soy ingeniero, me muevo mucho Creo que encontramos todo el espectro de personalidades y profesiones Lo único que tenemos en común es que queremos vivir nuestra fe seriamente todos los días ¿Cómo se convierte alguien en miembro del Opus Dei? La mayoría de los miembros del Opus Dei tienen su primer contacto con la obra No a través de programas de televisión sensacionalistas ni artículos de periódicos Sino leyendo la obra de Escribá iniciados por otros católicos creyentes El Opus Dei también recluta activamente estudiantes universitarios A los que invita a asistir a sus retiros y a otras reuniones espirituales La evangelización es una misión de la iglesia No es algo que se inventara el Opus Dei Todos los cristianos deben evangelizar Debemos extender el mensaje de Cristo La gente los ha acusado durante años de engañar De atraer a la gente antes de decirles que eso es el Opus Dei De presionar a la gente para que acepte profundos compromisos vitales Antes de que realmente entiendan de qué se trata Siempre nos animaban a conseguir más miembros A hacer amigos A traerles de algún modo a la formación Traerles al centro Intentar descubrir en qué punto de su vida espiritual estaban ¿Tenían cualidades para convertirse en un miembro del Opus Dei? El Opus Dei niega que ejerza una presión indebida Dicen que los candidatos en potencia soportan un largo periodo de estudio espiritual Antes de ser miembros de pleno derecho Desde la primera formación a la que asistí Quise unirme inmediatamente al Opus Dei Y no me dejaron Me dijeron, todavía no, despacio, tómate tu tiempo Necesitas saber más de nosotros Cuando alguien se une al Opus Dei Tiene un periodo de seis años y medio Durante el que pueden decir si quieren seguir un año más o no Así que son libres de seguir en la obra o de marcharse Hay una gran variedad de categorías de miembros Están los supernumerarios El 70% de todos los miembros Que consiste en parejas casadas como Doug y Shirley Hinderer Con su familia de nueve hijos Miro al catolicismo como un marco de trabajo para nuestra vida Y creo que miro al Opus Dei casi como al color que hay en ese marco Nos ha ayudado de verdad a ver quiénes éramos Además de ser solo una pareja O solo un padre o una madre Nos dio una buena visión global de nuestras vidas como seres humanos Como católicos y como padres Tienen un programa de vida Un programa espiritual que siguen todos los días como miembros del Opus Dei Se reúnen una vez a la semana para una meditación espiritual y una charla El objetivo es recibir formación espiritual dentro del Opus Dei Y llevar esa formación a la vida diaria La siguiente categoría en número de miembros es la de los numerarios Casi un 30% Hombres y mujeres célibes que viven en los centros del Opus Dei Y cuyos votos de castidad son un compromiso único en el mundo moderno Esta gente ha escogido vivir una vida bastante controlada y disciplinada de sacrificio espiritual Si has escogido vivir esa vida, tienes que aceptar sus términos Por definición, eso es algo difícil de entender para el mundo exterior Un miembro numerario del Opus Dei suele tener una profesión Y yo soy cantante y también dirijo un coro Y participo en actividades apostólicas Y doy orientación espiritual a algunos miembros del Opus Dei Gran parte de esa orientación espiritual tiene lugar en los 60 centros del Opus Dei Que se hallan en 19 ciudades de Estados Unidos En Nueva York está Murray Hill Place El cuartel general estadounidense del Opus Dei Un edificio de 69 millones de dólares Financiado con una donación de acciones farmacéuticas Los hombres y las mujeres están completamente segregados Hay entradas y residencias separadas Descubrimos que eso funciona Hombres y mujeres nos relacionamos continuamente Simplemente hacemos las actividades por separado Y vivimos en ambientes separados Somos una familia entre nosotros Es como tener 10 hermanas con las que te llevas bien de verdad Y a las que no les robas la ropa Compartimos todos los grandes ideales Las auxiliares numerarias son una clase distinta Compuesta únicamente por mujeres Un 5% Cuya principal tarea es cocinar, limpiar Y administrar los centros del Opus Dei Son las que dan calor de hogar Juegan el mismo papel en la comunidad del Opus Dei Que el de una madre normal en su propia familia Y ellas lo ven como algo extraordinariamente satisfactorio Nada humillante Sino algo que las hace sentirse realizadas Bendita tú eres entre todas las mujeres Lo que separa a los miembros del Opus Dei De otras organizaciones católicas laicas Es su rigurosa rutina diaria Los miembros asisten a misa Y reciben la comunión diariamente La oración es constante Santa María, Madre de Dios Roca por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Los miembros recitan una oración propia del Opus Dei En latín llamada las preces Los numerarios son los soldados espirituales de primera línea Que están disponibles a todas horas para la organización Tienen que dedicar más que sus corazones Tienen que renunciar a la mayor parte de la nómina de su trabajo Todos los numerarios del Opus Dei Recibimos un sueldo y pagamos de nuestro sueldo Evidentemente pagamos nuestras necesidades personales Sean cuales sean nuestros gastos Y como regla general Damos todo lo demás para apoyar al Opus Dei Y sus apostolados En su defensa diremos que eso es lo que hacían los apóstoles Los apóstoles vivían en comunidad La primera iglesia cristiana hacía eso Se preocupaban por el otro De algún modo se puede decir que son más cristianos De lo que son otros católicos Quizás el aspecto más controvertido de la vida en el Opus Dei Es la práctica de mortificación corporal Actos de autonegación o dolor voluntario como penitencia Una especie de sacrificio corporal Creo que lo primero que hay que entender sobre la mortificación corporal Es que es una disciplina espiritual Con una larga y rica historia dentro de la iglesia católica Que practica mucha gente fuera del Opus Dei La madre Teresa usaba un pequeño látigo El padre Pío usaba la camisa de pelo El látigo y el cilicio Siempre se ha entendido como una cierta clase de espiritualidad católica Como una manera de participar en el sufrimiento de Cristo en la cruz Además es un recordatorio del dolor y el sufrimiento del mundo Y una especie de doma de la carne En el código da Vinci El malvado monje Silas Practica una mortificación dolorosa y sangrienta Muchos dicen que el retrato del código da Vinci es exagerado Si sacan la idea de lo que aparece en el código da Vinci No puedo culparles por sentir repulsión A mí también me repugna El uso del Opus Dei de la mortificación Nos lleva directamente hasta su fundador Nunca serás un almapía si no te mortificas Bendito sea el dolor Amado sea el dolor Santificado sea el dolor Glorificado sea el dolor Las mortificaciones más simples incluyen sacrificios diarios Como el ayuno, las duchas frías Y dormir en el suelo o en tablas de madera sin almohadas Una mortificación es hacer algo que realmente no quieres hacer Pero lo haces por la gloria de Dios Pero son las formas de mortificación más extremas Practicadas por los numerarios Las que están sometidas a más vigilancia Estos son los instrumentos de mortificación corporal Que se usan en el Opus Dei Esta es la disciplina Lo usan en sus traseros desnudos Mientras recitan el Ave María El cilicio es como una cadena de alambre de espino Se lo atan al muslo Y les animan a atárselo tan fuerte Que se les clave en la piel Y lo llevan durante dos horas al día Salvo los domingos y los días de fiesta Tiene que ser incómodo Ese es el objetivo No es algo que deba darle placer a nadie Hacemos algo a escondidas Nadie lo ve No nos quejamos y no nos molesta demasiado Y se lo ofrecemos a Dios Realmente no sé por qué eso debería molestarle tanto a nadie Esta es la naturaleza de la búsqueda espiritual Que tiende a conducir a la gente a hacer cosas Que desde un punto de vista moderno y seglar Son difíciles de entender Y en algunos casos un poco repulsivas Hay un tema aún más candente La acusación más incendiaria hecha contra el grupo Que el Opus Dei es una secta Durante las últimas décadas El Opus Dei se ha enfrentado a perturbadoras alegaciones Que dicen que es una secta peligrosa Prácticamente todas las críticas se centran En la forma de vida de los fieles numerarios Que viven en los centros del Opus Dei Les leen el correo Y su elección de entretenimiento Libros y películas tiene que ser aprobada Es un ambiente controlado Es un ambiente en el que raramente está solo Empecé a cuestionarme Hasta qué punto el Opus Dei Usaba su influencia y controlaba mi vida Lo que estaba pensando en todo eso Fue el miedo al infierno Lo que me permitió quedarme tanto tiempo Me habían dicho que esto era una vocación divina Y en el contexto de la iglesia Si abandonas tu vocación te vas al infierno Ofreces obediencia ciega Y llega un punto en el que ya no te cuestionas nada Ahí está la diferencia de la secta Ahí es donde se vuelve destructivo Y es nocivo para el individuo Es muy triste que una chica de 17 años Deje toda su vida A toda su familia por Dios Sí, vale, pero ¿por qué? Colin O'Neill se unió a la obra siendo adolescente En 1985 Cocinaba y limpiaba como auxiliar numeraria En varios centros del Opus Dei De todos los Estados Unidos Cuando me uní al Opus Dei Me dijeron que no podía llamar a mi familia Y no podía visitarles Y que no se hacían llamadas a larga distancia Ni se les visitaba Y me pareció bien No lo hice Cuando uno acepta un compromiso Especialmente si uno ha hecho voto de celibato Para hacer cualquier cosa En cualquier lugar Al servicio de Dios Puede que ya no esté tan disponible para su familia Como lo había estado antes Mis padres se asustaron Pensaron ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que no nos llama? ¿Por qué no viene a visitarnos? Cuando oigo este tipo de historias de los padres Historias de niños que se han unido al Opus Dei Y les han apartado de sus padres Me horrorizo Es decir, la iglesia católica no es eso El Opus Dei niega que a sus miembros Se les separe totalmente de sus familias También tienen otra familia Que han elegido libremente Y con la que tienen compromisos Y tienen que equilibrarlas Como cualquier persona que se casa Y tiene que equilibrar dos familias A pesar de tener algunas dudas Sobre su compromiso vital con el Opus Dei O'Neill sirvió fielmente a su vocación Estaba ahí para siempre Porque crees que Dios te ha llamado Y pase lo que pase Iba a ser fiel Iba a aguantar durante el resto de mi vida Cuando te enfrentas a una dinámica de culto Hay un control total de la información No solo externamente En el ambiente físico Sino también a un control interno En la comunicación de uno consigo mismo No tienes libertad psicológica para marcharte Y es casi como estar en una cárcel En la que no sabes que estás Y no puedes salir Tras 20 años en el Opus Dei O'Neill tomó una traumática decisión Me di cuenta de que me tenían controlada Y no estaba bien Y si mi vocación no era Dios Ni sobrenatural, ni divina ¿Qué hacía allí? En abril de 2005 O'Neill desapareció La policía local y el FBI Pensaron que la habían secuestrado En realidad la habían recluido en un hotel Con un terapeuta contratado por su familia La de Colin fue una terapia muy típica Estaba trastornada Quería tener libertad Pero al mismo tiempo no quería dejar el grupo No quería dejar de hacer la voluntad de Dios En su vocación Dejas tu vida Dejas cualquier dinero que tengas Lo dejas todo Absolutamente todo Y una vez que estás dentro Te recuerdan constantemente Que se lo has dado todo a Dios Es cierto que hay gente que ha sufrido Porque el tema de la vocación Es a menudo un tema En el que se ven involucradas Partes muy íntimas de sus personalidades Y es un asunto muy duro Y realmente les compadezco Porque a veces Ponen toda su vida en una tarea Y después ven que no es para ellos Miembros de la familia De Nicola La madre Diane Y su hija Tammy En 1987 Tammy era estudiante De primer curso En la Universidad de Boston Donde la reclutaron Para el Opus Dei Fue miembro Durante dos años y medio Cuando era miembro Me pedían que rellenara Una estadística Sobre la gente Con la que estaba trabajando Para que se unieran Y tenía que entregarla cada mes Y marcar si esa chica Se había confesado Con un sacerdote Del Opus Dei O si había hablado Apostólicamente con ella Tammy, como la familia de Colleen Usó un terapeuta Para ayudarle a salir La tragedia del Opus Dei Es que transforman a la gente En robots de sí mismos Te disocias tanto De tus verdaderos sentimientos Y de tu verdadero yo Que puedes alejarte De la gente que te crió Que te educó Y que te quiere En una crisis de conciencia Su madre, Diane Empezó a contactar Con otras familias católicas Solo soy una madre Que quería ahorrarle A otras familias El trago por el que había pasado La mía Nos cambió la vida No se lo desearía Ni a mi peor enemigo En 1991 Creó Odan La red de alerta Del Opus Dei Su mensaje de educación Y apoyo Se ha visto ampliado Por internet Que ha ofrecido Un foro a miles de personas No tenemos millones de dólares Solo somos una organización De gente corriente Y para toda la gente Que se ha sentido herida Por el Opus Dei Para la gente Que pensaba Que éramos una familia De una sola persona Allá por los años 80 La página web Es una herramienta Para encontrar la verdad Finalmente Tenemos esto Que nos une Intenta que la gente Se fije En algunos de los problemas De la organización Y en muchos casos Tiene razón Una gran proporción De miembros Del Opus Dei No tiene esa experiencia Por eso oyen estas cosas Y piensan Que eso No tiene ningún sentido El Opus Dei Niega las turbadoras Acusaciones de secta Pero reconocen Que durante los años Ha habido almas corrompidas Claro que debe haber Habido momentos En el pasado En los que alguien No se comportara De la mejor manera posible Pero creo que todo el mundo Lo hace lo mejor que puede Quisiera expresar mi dolor Por cualquier mal Que podamos haberle causado A cualquier persona Y mi compasión Por lo que hayan sufrido Pero al mismo tiempo Hay que entender Que es una situación compleja Es muy fácil Echarle la culpa A una cosa u otra Estas complejas situaciones Se componen De lo que los observadores Dicen que es Una tendencia histórica Del Opus Dei A llevar muchos De sus asuntos En secreto Hay mucha gente Gente santa Que no entiende Tus maneras No te esfuerces En hacérselo entender Sería una pérdida De tiempo Y daría lugar A indiscreciones Escribá era casi paranoico Con la protección De la identidad Del Opus Dei Era muy receloso De cualquier tipo De colaboración Con cualquier otro grupo De la iglesia Por miedo a que El Opus Dei Fuera asimilado Por cualquiera De esos otros grupos Los asuntos económicos Del Opus Dei También son un tema privado Ha habido una gran Preocupación Por la magnitud De su riqueza Y sobre la influencia De ese dinero Sobre la iglesia católica Normalmente Los teóricos De la conspiración Dicen que el Opus Dei Vino con bolsas de dinero Para salvar el banco Del Vaticano A causa de su crisis De finales De los 90 En su revelador libro Opus Dei Una mirada objetiva Allen Con un analista Financiero eclesiástico Independiente Siguió el dinero Examinando miles De documentos Junto con informes Públicos Y documentación Entregada por el Opus Dei La realidad es que El Opus Dei Simplemente no tiene Las bolsas de dinero Que mucha gente Cree que tiene Si se observa El perfil financiero Del Opus Dei Sus activos totales Son de unos 340 millones El estimado De sus activos Totales mundiales Es de unos 2.800 millones Si se compara Con un grupo Como los Caballeros de Colón Que son una organización Solo estadounidense Resulta que tienen Una base económica Que es unas 3 veces mayor Que la del Opus Dei Y nadie cree Que los Caballeros de Colón Conspiren para manipular La elección del Papa O para controlar Los asuntos internos Del Vaticano A pesar de la controversia Y la oposición El Opus Dei Sería aceptado Por la Iglesia Católica Cuando un popular Papa Le concedió Una aprobación especial En 1978 Surgió una gran estrella Mediática Para el Catolicismo Con la elección Del Papa Juan Pablo II Este dinámico Nuevo Papa Iba a convertirse En una fuerza geopolítica Es un Papa Cuyo principal objetivo En Polonia Era el movimiento Solidario Que veía el trabajo Como un modo No solo de derrocar El sistema soviético Sino también De redimir al ser humano Sentía una fascinación Por el significado espiritual El sentido espiritual Del trabajo Creo que el mismo fuego Que le llevó a apoyar A solidaridad en Polonia Le llevó a aceptar Al Opus Dei En la Iglesia Católica La admiración De Juan Pablo Por la misión Del Opus Dei Traería consigo Un apoyo papal Sin precedentes En 1982 Se estableció El Opus Dei Como única Prelatura personal De la Iglesia La distinción legal Por la que El padre José María Escrivá Había trabajado Incansablemente Durante décadas Lo que hace Una prelatura personal Es decir Que los miembros Del Opus Dei Su cuidado espiritual Y su programa de oración Están bajo la jurisdicción Del prelado El obispo del Opus Dei En lugar del obispo De la diócesis local El Opus Dei Tenía su aprobación Rápidamente conseguida En 54 años Una velocidad de vértigo En la vida De la Iglesia Para algunos Observadores eclesiásticos Esta condición Indicaba un favor especial Es la única prelatura personal Y eleva al Opus Dei Sobre todas las demás Organizaciones e instituciones Laicas de la Iglesia Y creo que una de las Grandes preguntas es ¿Por qué hace falta eso? Entonces en el 2002 En una ceremonia En la Plaza de San Pedro A la que asistieron 300.000 personas Este sacerdote español De un pueblo pequeño Se convirtió En San José María Escrivá De la Iglesia Católica Romana Era muy importante Para el Opus El Opus era Y de algún modo Es una organización Muy frágil Existe al margen Del catolicismo En ese sentido No hay ninguna Organización igual No tiene una estructura Que reconozcan Muchos católicos Y además Tiene una espiritualidad Que ha sido muy criticada A pesar de la importante Posición de Escrivá Dentro de la Iglesia Los motivos De su canonización Atrajeron Mordaces críticas Escrivá Asaltó por encima De un montón de candidatos Y hay que preguntarse Si eso fue el resultado De la influencia Del Opus Dei Sobre el Vaticano Le dieron prioridad Seguramente Con la bendición Del Papa Que era Un gran benefactor Del Opus Dei Le gustaba El Opus Dei Y no tiene Nada de raro Siempre hay prioridades La fabricación De un santo Es un proceso Complicado y costoso Hay tribunales Revisiones exhaustivas De la vida del candidato Sus escritos Los milagros Obrados Y el testimonio De algunos De sus contemporáneos Hay gente que dice Que los tribunales De Escrivá No estaban completos Creo que violaron Los cánones De objetividad Justicia Y quizás también Violaran La integridad Del propio proceso Cuando se dirigen Estos tribunales Bajo la ley canónica Se debe buscar Y encontrar Gente crítica Con el candidato Once personas Quisieron presentarse Solo se le permitió A una Una de las voces Cuyo testimonio Fue silenciado Fue la de María Del Carmen Tapia Una antigua numeraria Del Opus Dei Que trabajaba a diario Junto a Escrivá Una de las principales cosas Que he dicho de él Muchas veces Es que tenía Un carácter irascible Y es cierto Podía dar Unas reprimendas Tremendas Tremendas Era muy impetuoso Era muy impulsivo Pero históricamente Convertirse en santo No ha sido cuestión De perfección Sino de transformación Espiritual Los santos pecan Como el resto De la gente Viven las mismas vidas Que nosotros O viven En el mismo mundo Pero su entendimiento Sobre el sentido De la vida Es diferente Algunos de los santos Más populares Históricamente Fueron personas Cuyas vidas Ni se te ocurriría imitar Simplemente No es posible imitarles Y aun así Hay mucha devoción Por ellos Escrivá no es un personaje Fuera de lo común Sinceramente Escrivá decía Que un santo No es un cristiano Sin defectos Sino un cristiano Que lucha Contra sus defectos Hasta el último momento De su vida Se ha escrito Que toda institución Es la alargada sombra De un hombre Para el Opus Dei La odisea épica De San José María Escrivá Desde una visión A un seguimiento mundial Ha dejado una huella Impresionante Creo que cuando se escriba La historia del Opus Dei Será una de las historias Más emocionantes Sobre la expansión De una institución De la iglesia católica El Opus Dei Quiere crecer Creemos que tenemos Un mensaje Que la sociedad Quiere oír Queremos hacer llegar Nuestro mensaje No es extraño Que el Opus Dei Haya acabado En el código da Vinci Ni que se haya convertido En una metáfora De las sociedades secretas Y amenazadoras Ellos se crearon A sí mismos Ellos pueden cambiarlo Hoy es igual Que hace 50 años Por el amor de Dios Si quieren sobrevivir Tienen que cambiar Porque la vida Es un cambio constante Realmente Hemos aprendido Muchas cosas Durante estos 50 años De Opus Dei En Estados Unidos Ahora nos va Mucho mejor Aprendemos cosas nuevas Y espero Que los problemas Disminuyan El Opus Dei Dice que la conversión Del mundo seglar No puede hacerla Un grupo de gente Que lleva alzacuellos Que está apartada Y señala con el dedo Tiene que hacerlo Gente laica Que viva y se mueva En ese mundo seglar Ese es el perenne reto Al que se enfrenta La iglesia El jurado Aún intenta decidir Si funcionará O no No puede hacerla O no No puede hacerla No puede hacerla Mi No puede hacerla Y El chefe Dice Qué Lo Segre Contra Su med